FACUA FACUA ha interpuesto una denuncia contra Apple por manipular sus iPhone antiguos de forma intencionada con baterías que pierden su funcionalidad antes de tiempo. Consumidores en Acción se une así a la Fiscalía Francesa para que la Comisión Europea investigue el fraude en el que habría incurrido la compañía. ¿Podría ser un año complicado para el gigante tecnológico? Para conocer los motivos de la denuncia y a qué se podría llegar a enfrentar ahora Apple, hemos hablado con el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez. Las prácticas de Apple podrían encajar en los delitos contra los consumidores y de daños informáticos que recoge el Código Penal, más allá de la vulneración que creemos clara de la normativa comunitaria en materia de competencia. Por eso nos hemos dirigido a la Fiscalía, por un lado, y por otro a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea para que se evalúe si se ponen en marcha actuaciones tanto judiciales como de expediente sancionador contra la compañía, más allá del hecho de que consideramos fundamental que Apple dé una solución, resarza por los perjuicios causados a los afectados, y no precisamente lanzando una oferta de rebajas en la venta de nuevas baterías, sino realmente o dándoles una indemnización o ofreciéndoles un producto que realmente no tenga ningún coste para, de alguna manera, aunque sea a nivel parcial, corregir la irregularidad tan grave que ha cometido.